¿Cachai? Esa es la palabra, siento firme en mi core, así, ¿cachai? Ya. Entonces, y bueno... Eso es lo más importante, ¿cachai? Como te comentaba, lo primero en todo acá es salud, es salud, es salud, y segundo, estético, o sea, si tú querés, obviamente, empezamos tú a equilibrar tu estado de salud, vimos el parte de las vitaminas y minerales, ahora como hiciste tú, fortaleciste el core, estáis con toda la alimentación, y ahora, claro, querés un poco más de fuerza y mejorar el físico, y ahora vamos a eso, ahora que ya estáis en equilibrio, ¿cachai? Siempre como el primer mes, uno cuando empieza tiene que ponerse recién en equilibrio, y ahora ya con el quemador te da la energía para tú lo que tengas que andar haciendo durante el día, y te da también la energía para entrenar, pues. Y ahí va a andar para el otro lado. Sí, sí. Así que eso. Ya, pues, tú me decís, ¿empezamos nomás? Sí, empezamos nomás. Ya, mi padre. Pero si no se ha metido nadie. No te preocupes, pues. Mejor, pues. Mejor para ti. Más personalizado. Ya, mi padre. Ahora vamos a hacer talón hacia atrás, deslizamos, colocamos la mano al costado, y aguantamos, vamos a aguantar un minutito y medio. Ya, espérame un ratito, ya. Vaya nomás. Vaya nomás. Ya. Ya lo estiramiento. Empezamos en tres, dos, uno, contando. Si me preguntáis, yo igual estoy con quemado de la tarde, porque como yo estoy saliendo de un resfriado, estoy con las defensas bajas. Como estoy con las defensas bajas, estoy con poca energía. ¿Cómo funciona esto en el cuerpo? Por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos, se activa el sistema inmune. El sistema inmune, por ejemplo, en el caso del magnesio, saca el magnesio de los huesos, de los cartílagos, de los ligamentos, los que ocupa el magnesio también para funciones básicas en algunos órganos, y todo se va a la sangre y se ocupa en el sistema inmune. Por eso que nosotros cuando estamos resfriados nos sentimos como Dale, porque el sistema inmune está trabajando y trata de que el cuerpo, al dar esos síntomas, uno descansa, así todas las energías y las capacidades van a recuperarse. Por eso de repente, 50, hasta un minuto medio, por eso uno se siente asivo. ¿Y qué hice yo, por ejemplo, para no llegar y caer a cama y poder ir haciendo más cosas? 30 segundos más. Vitamina C, exceso de vitamina C. Eso te había comentado lo que estudié, entonces me mandé harto shot de exceso de vitamina C. Al comienzo me estaba tomando, cuando me empecé a sentir los síntomas al comienzo, con los síntomas bien fuertes, y me tomaba de las pastillas efervescentes, me había tomado como 3 o 4 al día. Bien fuerte, y es harto, es mucho. Y con eso, eso obviamente fue un exceso. Aquí fue 1.30, la otra pierna. Cambiamos. Empezamos en 3, 2, 1, contando. Y me empecé a tomar eso, y si me preguntáis, lo que me sentí mal fue de poco, fue súper poco. Pero yo de repente, cuando yo empezaba a sentirlo como que hoy, como que me estaba sintiendo menos mal, me tiró una pastilla, me tiró una pastilla. Fue demasiado en exceso, pero eso fue como por instinto, y después me di cuenta, ah, ¿sabes qué como que me está haciendo? Y la vitamina C. Y después me compré un frasco. Ya como hice eso de esas pastillas como 3 días, y para los demás días, lo que hice fue tomarme, o sea, comprarme un frasquito de vitamina C, pero de menos cantidad, ¿cachai? Un frasco de 100 cápsulas, las cápsulas de 100. Y de esas 100, me estoy tomando 2 o 3, como me sienta en la mañana, tarde y noche. Ahora, por ejemplo, me acabo de tomar 3 cápsulas porque aún me siento un poquito debilitado. Y ya me estoy, y ya me las tomé hace un rato, y ya me estoy sintiendo un poco mejor. Un minuto, 30 segundos más, y porque el sistema inmune se activa con vitamina C. Ese era el punto a lo que iba. Sí. Oye, Seba, mira, yo incluso aprendí cómo conocer mi organismo. Ya, eso es importante. Dale nomás. Con respecto a los resfrios. Ya. Ahora que, bueno, hay distanciamiento, entre comillas, ¿cachai? Eh, igual uno ya no se expone tanto porque los resfrios tú te los pegabas y no sé, pone el metro. Bueno, a todos los que están no se han dejado. ¿Ya? ¿Cachai? Descansa, uno, treinta. Ya. Ahora vamos a hacer puente de glúteo. Estoy mostrándote y seguimos conversándonos. Dale. Talón hacia los costados. Levantamos glúteo y aguantamos ahí. Empezamos. Toma ese cuento y listo. Ya, ahora. Ya, empezamos en tres, dos, uno, contando. Ahora sí. Y la cosa es que me empecé a dar cuenta que cuando yo, por ejemplo, me generaba un resfrio, entonces yo mismo, o sea, hacía ejercicio y, no sé, me sacaba la colera y me enfriaba. Y me enfriaba. Y me enfriaba. Y me enfriaba. Claro, me enfriaba el tiro. Claro. Podría, cuando me pasaba eso, yo puedo como salir rápido del resfrio, tomando harta vitamina C. Es, por ejemplo, ¿tú cachai el plan detox? ¿El qué? El plan detox. Ah, el plan detox. Mira, los planes detox, los he visto, los conozco, pero no me acuerdo en profundidad. Yo sé que hay hartas cosas verdes en general para provocar que tengáis una limpieza hepática. Claro, pero yo, por ejemplo, me tomaba en la mañana, me tomaba manzana verde, o sea, la pescaba en esta juguera, pero no la... Esta es que tú metís la fruta y te sacas la fruta por el lado y el jugo. Ah, perfecto, ya. Limón completo, ¿cómo se llama? Ah, adiós, manzana verde, pepino, y esa cuestión me hizo súper bien, súper, súper bien, porque tiene un montón de vitaminas. Sí, po. Y eso me ayuda. Es bueno para limpiar, po, excelente. Sí, y olvídate, manda al baño al tiro, así como... Claro, exacto. El chai con la cáscara completa. Y eso me ha ayudado bastante, por ejemplo. Ya, eso es bueno porque significa que probablemente tenías alguna infección o tenías sucio el organismo, o así que estás limpiando, po. Bacán. Y lo otro es que, por ejemplo, también... ¿También qué? ¿Dos minutos? Ya. ¿Cuántos son, tres? Son cinco. Sí, ahí está. No te creo bien. Si querés, te sigo yo hablando por mientras, porque probablemente te voy a empezar, no puedo cansar. Sí. Sí. Bueno, te voy a ir hablando mientras, dos minutos, 15. Como te comentaba, bueno, en base también a la observar, entonces, como la gente se comporta, las cosas que va consumiendo, tú y yo, tú y yo, etcétera, y me alegro harto de que por lo menos con el consumo de estas cosas en general ya estés más en equilibrio, porque 2.30, yo estuve, hasta la fecha estuve como nueve meses con fatiga crónica, bien intensa, y no podía entrenar. O sea, ahora, o sea, no podía entrenar como me gusta a mí. Siempre entrenaba como tres o cuatro veces a la semana y pasé estos nueve meses, los cuales entrenaba dos veces a la semana para la embarrada y con una fatiga crónica todo el día. O sea, no se me ocurrió jamás de que era por magnesio, ¿cachai? Tres minutos, yo lo que he estado consumiendo era colágeno, y con eso se me pasaba, porque de repente me cuentan que el colágeno ya no era suficiente, y yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, ¿no está funcionando el colágeno o qué? Y de repente me puse a estudiar bien, y bueno, y meses en realidad, porque dije, ¿cómo hacer de que esto esté mal? O sea, algo tiene que haber. Y entre eso ahí llegué al magnesio, porque se quedaba junto y se activaba, y me empezó a hacer esta lógica, y después empecé a estudiar el tema de las cantidades, y después el tema con la vitamina C, y me di cuenta que teniendo los tres minerales en equilibrio, claro, o sea, ya tengo la energía para entrenar totalmente, y los días que tengo 3.40, llegamos a 5, los días que tengo como bien intensos, que por ejemplo es como hoy día, lunes, miércoles y viernes, que tengo casi todo el día, empiezo a las 6.30 de la mañana, paro recién a las 12 del día, y después termino, empiezo a las 5 de la tarde, y termino como a las 11. Son jornadas iguales y extensas, entonces me faltaba, me faltaba energía, y con el 4 minutos, queda uno, y con el quemador me he dado cuenta que, como te digo, energía tenue, que no estoy sobreexaltado, estoy bien, estoy súper enfocado, y puedo hacer todo de una manera súper cotidiana, y como una persona, como debería andar con toda la energía, pero también me he dado cuenta que solamente con el harto magnesio y estado sin quemador, igual tengo energía, obviamente que para hacer más, uno tiene que tener extra, y uno tiene que ver las cosas de esa manera, una persona, 4.30, 30 segundos más, una persona que no hace absolutamente nada, consume muy poco, y su cuerpo funciona de una manera básica, justa, cuando uno empieza a hacer un poco más de actividad física, se empieza a dar cuenta de que va faltando energía, y no es porque sí, es porque uno tiene que comer para lo que va a hacer, que es un detalle, esto es muy importante. 5 minutos, descansa. Sí, me pasaba esa cuestión de que me empezó a faltar energía, y también estaba durmiendo mal en la noche. Y todo en la mano, y la verdad es que, por ejemplo, el tema del magnesio también implica una función en base a eso, porque el magnesio te regula, por ejemplo, o sea, te ayuda a activar la melatonina, la melatonina es la, ¿cómo era? No era una enzima, la melatonina la secreta el cuerpo, que me parece una hormona, si no mal recuerdo, que regula, o sea, no regula el sueño, sino que regula a la hora a la cual nos vamos a dormir, o sea, tú vas a tener el cuerpo de una reserva de melatonina natural, en la cual nosotros, cuando la tenemos en equilibrio, porque la seguridad del cuerpo, nosotros nos quedamos dormidos a una hora específica, si es que no tenemos la melatonina en equilibrio, nos vamos a empezar a dormir a cualquier hora. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cuadrupedia, rodillas abiertas al ancho de hombros, después las manos también, bloqueo, los como un poquito hacia afuera, y después hacia adentro, y nos vamos a dejar caer hacia delante, inclinar. Entonces, si quiero más tensión, acerco las manos a las rodillas. Ahora vamos a estar con la distancia mía, bloqueo, y me echo en diagonal hacia delante. ¿Ya? Empezamos en tres, dos, uno, contando. Eso, dale nomás. Ah, y yo te seguiré hablando, no te preocupes. Y ahí me di cuenta que la melatonina también se activa por magnesio, entonces ahora que estás consumiendo magnesio, tienes una gran probabilidad de que se empiece también a activar tu melatonina natural, que te ayuda a tú quedarte dormido una hora específico. Entonces, vamos a esperar de que probablemente se empiece a regular un poco el tema del sueño. 30 segundos, llegamos a los dos minutos. También el tema del sueño va en base a lo que ocupamos nosotros demasiado en las pantallas, que tenemos la tecnología, etcétera. Y para eso uno que puede hacer también, dejar las cosas escritas en un papel un día antes o lo que fuese. 40, llegamos a los dos minutos. También, dentro de las cosas que también podemos hacer, tratar de no comer tarde, no beber antes. Y si es que vamos a comer algo que sea algo ligero, un minuto nos queda un minutito más. Si es que comemos alimentos pesados, se nos va a irritar el estómago. Si se nos irrita el estómago, se produce inflamación. Si se produce inflamación, nos produce una molestia, la cual siempre nos va a dificultar dormir. Entonces, nosotros evitando esos pequeños detalles, vamos de a poco a dar cuenta de que, al sumar todos estos factores pequeños, nuestra calidad del sueño aumenta notablemente. 1.25, llegamos a los dos minutos. Eso, 1.30, concéntronos, vale. Si quieres más tensión, levantar los talones, inclinarnos hacia adelante. Perfecto, bien lo que digo eso, 1.40. Es bien tenso el ejercicio, así que dale nomás. Vamos. Quedan 15 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Próximo ejercicio. Nos vamos a quedar abiertos de rodillas, caer hacia adelante, nos vamos a apoyar con un mueble o con la pared, como gustes, y vamos a solamente levantar la cadera, o sea, elevamos la rodilla a la altura de la cadera un poquito más. Y si esquepo un poquito más, extiendo, o me tomo la pierna. Tú me dices cuando estés. Estamos en 3, 2, 1, contando. Entonces ponemos, en este caso, la rodilla un poco más al medio. Y levantamos. Y tratamos de extender. Y aguantamos. Si te das cuenta, ya puedes levantar un poco la rodilla, y de a poco no hay tanta dificultad, de a poco empezamos a extender. Eso. 20 segundos. Yo como estoy, estoy un poco debilitado, lo voy a hacer bien suavecito. 30 segundos. Cambiamos al minuto. 40. Hay lo que te comentaba respecto a resfrío y enfermedad en general. Entonces cuando uno se enferma, a veces se empieza a activar el cuerpo con vitamina C. ¿Qué me cuenta? De por ejemplo, si es que tú tienes que estar resfriado, o te sientes mal, y tienes que hacer algo y necesitas tu energía de vuelta, o tener menos síntomas, sobre un minuto. Cambio. Contando. Por ejemplo, tengo que hacer cosas importantes. Me sobremédico con vitamina C en distintos horarios, y voy a lograr de que mi cuerpo esté con las defensas bastante altas, y que no me cueste, por ejemplo, tanto hacer esto. Siendo que, por ejemplo, si ahora estoy sin vitamina C, tendría un deshidratamiento bien generalizado, generalizado. Claro. 25. Sí, realmente el quemador me activó bastante. Porque estaba cansado. Es un rechazo. Ya, eso es bueno. De hecho, tengo hartos chicos que entreno, que ocupan el mismo, y me dicen, ¿sabes qué? Si no es por el quemador, no puedo trabajar y entrenar al mismo tiempo, sería absolutamente imposible. Así, por lo menos lo he encontrado bastante bueno. 1.50. Si uno se lo toma, se lo puede tomar en ayunas, porque sabéis que me herdió la energía. Sí, 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 obvio. Dos minutos, descansa. Descansamos 45 segundos, y hacemos dos minutos. Me dio acidez cuando me lo tomé. ¿Cuándo te tomaste el quemador o este? El quemador ahora. Ah, ya. ¿Te dio acidez ahora? Me dio acidez, sí. Acidez intensa, suave. No, al tiro, sí, fuerte. Al tiro fuerte. Sí. Yo creo que en ese caso, Roto, tenías algún problema con acidez, porque, por ejemplo, yo tengo gastritis crónica, y yo no puedo consumir nada que sea irritante. De repente tenés que seguir más con lo que está diciendo de detox para limpiar el organismo. ¿Tú estás consumiendo alcohol por casualidad? No, ya, no, ya. Ya. ¿Hace cuánto? De la vez que conversamos, llevaré como un mes y algo. Ah, ya. Y ya empezó nuevamente el otro lado. Estamos en tres, dos, uno, arriba. Tengo que tomar una sal de fruta, pero no sé si es porque, no sé. Mira, de repente, mira, raro porque los componentes que tiene no, eres la primera persona que me dice que siente como acidez. Claro, es que me comí, me provocó acidez al tiro. Pero ya debe ser porque me comí, fue como muy pesada la comida hoy día. Ah, ya. Por ahí puede ser. ¿Comiste harto carbohidrato? Sí. Ya, sí, por ahí puede ser. Claro, quizá, porque en sí, este quemador no te produce gastritis. Ni problemas de acidez. Pero claro, quizás con todo lo que consumiste, te puede activar un poco. Sí, sí, pienso que puede ser eso. ¿Te cuentes? Voy a tratar de comer más liviano. Sí, o sea, de hecho, si tú tenés gastritis, por ejemplo, y a mí me pasa, yo el exceso de carbohidrato igual, pues me empieza a caer mal. Y en la casa, un minuto. Cambiamos. Tres, dos, uno, arriba. Contando. Bien, delito. De repente, siempre la sumatoria de lo que uno consume. De repente, por sí solo, el quemador no debería hacer nada. Pero claro, como dices tú, con todo lo que comiste, que comiste pesado, ahí podéis sentir esa activación de la silla. De repente, la comida rock está ahí consumiendo, los aceites. Cuando, por ejemplo, yo en la casa cambié mi mamá para que cocinara solamente con aceite de coco, porque cuando ocupa el aceite normal, eso me puso una silla terrible siempre. Siempre, siempre, siempre. Uno, cuarenta. Así que quizás vaya por ahí también, los alimentos específicos, hay que, la prueba de fuego es en la mañana. Dando un poquito más en la rodilla, un poquito más de fuerza, eso. Uno, cinco. Está bien, está bien. Cinco, 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 ocho, cinco, nueve, dos minutos, descansa. Y ahora lo próximo vamos a hacer un poquitito de glúteo. Ah, no, perdón, vamos a hacer un poquito de, sí, glúteo. Entonces, vamos a ver, voy a estar acá tirado, voy a poner las manos a los costados, voy a preocuparme de abrir lo máximo posible que puedo las piernas a los costados, y voy a hacer fuerza con las palmas, que están un poquito más abajo de la cadera, y levanto las piernas, solamente extendida, no las rodillas, cuando levanto con las rodillas es más pesado. Vamos a hacerlo bien suavecito, o sea, igual es pesado, pero vamos a estar solamente con las piernas levantadas, y tratando de abrir, y levantar. Ya. Empezamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno, contando. Es verdad, David, las piernas a los costados y levantar. Perfecto. Así. Es lo máximo que puedo levantar. ¿Cómo? Es lo máximo que puedo levantar. No te preocupes, no es necesario que levantes más. Todo es cuestión de tiempo, compadre, todo se desarrolla. Ahora, como te diste cuenta, tenéis mucho más, más balance en general, así que, da poco, con tal de que ya hay energía, en un momento en que no lo debería haber, por la fatiga que ya tiene, ya es bueno. Ya es bueno hacer. Entre hacer y no hacer, siempre es bueno hacer. Cuarenta. Por ejemplo, ah, lo que te comentaba, tengo chicos que envasan este quemador, por ejemplo, acento, pues la, tengo chicos que empiezan a las seis y media, en el área de la mañana, que lo toman sagrado, y trabajan en el área de la salud. Te aconsejo que las piernas tiran más que, más que levantar los talones. Ahí, ahí se quiere hacer más complicado. Cinco, ocho, un minuto, va a ser un minutito más, y en base, en base a eso no sé, pues empiezan en ayunas, con quemador, llegan a su casa, desayunan, y después se van a trabajar. Y así con el quemador, andan toda la mañana perfectamente. Llegan a la hora de almuerzo, eh, eh, y algunos se, se lo toman directamente después de almuerzo, o algunos esperan más tarde. ¿Por qué? Dependiendo de, dependiendo de varios factores, pues, de cómo es tu rutina de, de movimiento, uno a treinta, treinta segundos más. Tu rutina de trabajo, si está demasiado intensa. Por lo menos, eh, este chico que entrenó me dice que, cuando se le olvida tomárselo, ya son como las cinco de la tarde, y se siente ya como muerto. Claro. Así que eso, eso es una buena data, porque es una buena cantidad de, de horas que te, que te aguanta con una energía tenue. Eso. Cuatro, tres, dos, uno, descansa. Perfecto. Bueno, sí, se te ve con harta más energía, Eso es bueno, así que no te preocupes. Vamos a hacer, no tan intenso, pero vamos a hacer harto. Entonces, vamos a poder, aguantar bastante más. Entonces, ahora nos colocamos de lado, un poco de plancha lateral, apretamos glúteos hacia adelante, borde interno, sobre borde interno, apretamos, y levantamos, y nos quedamos ahí. Y cuando, te coloca ahí, en postura, y cuando te empieces a levantar, te empiezo a contar. Tres, dos, uno, arriba, contando, perfecto. Sube bien. Sí, se te nota harto más energía, bacán. Y así, eso es lo bacán. Para mí, igual, en los tiempos de pandemia, el quemador fue salvador. O sea, gracias a eso, que puedo hacer un montón de cosas, si no me costaba a todo el mundo. Yo no tenía que entenderlo. ¿Ah? La embarró, ¿no? De verdad, toda la energía, así como ya no. Por eso, igual, estoy consumiendo. Sí, pues no, pues se te nota harto, porque yo te veía, pues yo soy extremadamente, de ahí está, pues yo los veo a todos, y te veía como que estaba ya apenas, pero era por energía, pues. Yo cacho, el tiro cuando la fatiga que uno tiene es por producto de 45, el minuto cambio, cuando la fatiga es producto de energía, es producto de lo que estáis comiendo, de lo uno que está consumiendo en general, o si es que no hay dormido, siempre, por lo menos para mí siempre se nota. Así que me alegro de que por lo menos te haya resultado. Un minuto, cambio. Están viendo. Tres, dos, uno, aprieta, borde interno, arriba, perfecto, eso. Cinco, y esta es la posibilidad, entre todo el equilibrio que tenéis, de poder hacer todo de la mejor manera. Y con los mismos, como hacemos ejercicio súper controlado, vaya a fortificar un montón el core, fortificando el core, ya te puedes de a poco empezar a hacer cosas un poquito más tensas, que eso es lo importante. veinticinco, veinticinco, treinta segundos, vamos a completar el minutito, descansamos, cuarenta y cinco segundos, y hacemos después nuevamente, un minuto y un minuto a cada lado. cuarenta y cinco segundos. Cinco, 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 ocho, cinco, nueve, un minuto, descansa. Descansamos los cuarenta y cinco segundos. Hay otro error, lo que te había comentado, para, algo que hay que siempre hacer, para disolver la grasita que hay que ando, nos vamos agarrando lo que queda del rollo, y esto se llama automasaje linfático. Lo puedes de repente buscar en YouTube para ver cómo son las técnicas, pero en general la técnica es simple. Te agarras un rollo, ¿cachai? fuerte, que duela, y empezamos a hacer presión y tensión. Cuando habíamos, estamos en la playa otra vez, y te acuerdas que te hizo un poco esa presión, eso porque la grasa, la grasita que tienes acá abajito, eso si es que no es de ese modo, va a costar mucho más de que se suelte. Por eso de repente una de las chicas que se hace mucho masaje linfático, en los glúteos y en las piernas, porque es grasita, que por no estar tan inactivo, se condensa, y cuesta que se disuelva. Entonces, eso va ayudando a poder disolverla, y esa disolución nos va a llevar, a que junto el ejercicio y el agua, se vaya a ir directamente, se vaya a quemar de manera más rápida. Tú me comentaste que conocías a alguien que hacía, ¿que hacía qué cosa? El mensaje linfático. Ah, sí, sí, verdad, me hiciste acuerda, voy a hablar con la chica, eso sigue haciendo, y te mando el dato. Ya. Ya, empezamos nuevamente. ¿Hacemos el mismo ejercicio? El mismo, sí, dos minutitos más en total, un minuto y dos minutos a cada lado. Ya. Espera un rato que... Dale, te espero, no preocupes. Ya. Por mientras, en ese caso, vamos a hacer un poquito de ejercicio fuerza con los brazos. Entonces, vamos a estar abiertos de rodillas, de piernas. Ahora, ahora sí, ¿querías hacer otro ejercicio? Sí. Sí, sí, vamos a hacerlo. Plancha lateral, entonces, compártelo. Nos colocamos de ladito. Nuevamente, borde interno, arriba del otro borde interno, presiono su rodilla, y abriendo el glúteo. Seguimos en tres, dos, uno, arriba, contando, perfecto. Super. La gracia es que, aunque no hagas el ejercicio más tenso de la galaxia, si consumías esta proteína, tu cuerpo se va a empezar a hacer fuerte de a poco. Y lo demás se va quemando. Por ejemplo, ahora que te estoy viendo por la cámara, sí se te nota un poco más en la cadera, en las costillas. Tenías un poco de disminución. Tenía ya hasta el comienzo, tenía bastante, un poco más del banano, y ahora se te dio bastante. Así que va bien. Sí, yo no sin darse cuenta. 40 segundos, 20 segundos más. ¿Te has sacado fotos, por casualidad? Ahora no, pero me saqué al principio. Ah, ya. 50. 5, 5, llegamos al minuto de cambio. 5, 8, 5, 9, un minuto. Cambiamos. ¿Ah? Me duele el hombro cuando hago ese ejercicio. Como que se me canso. Si quieres hacerlo con el brazo extendido, es que está como a más. No, me tomo a más así. Ah, ya. Si lo que pasa es que se me canso. Ah, ya. Contando. Es normal. Pero ahora mira, ahora a poco que ya tenéis un montón de recursos más físicos para que tu cuerpo empiece a trabajar más en equilibrio, te vas a dar cuenta de que ese mismo dolor que te pasaba cada vez va a ser más suave. 20 segundos. Perfecto. Perfecto. 30 segundos. Aprieta glúteo, aprieta glúteo. Rodilla hacia arriba. Eso, aprieta bien. 40, 20 segunditos más. 5 a 5. Un minuto, descansa. perfecto. súper bien. Buen, buen aumento de fuerza. Ahora, próximo ejercicio, vamos a ocupar dos sillitas para hacer un poquito de trabajo de brazo. Como hoy día nos toca bíceps. No, perdón, hoy día es lunes. No, hoy día toca tríceps, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyar. Sí, muy bien miércoles. Entonces, vamos a abrir las rodillas un poco. Vamos a posicionar los brazos, los abrimos en formete, o hacia arriba. Nos posicionamos con la mano, en este caso, con las manos al medio de la silla. Abro las rodillas. Si quieres, ahora aumenta un poquito la distancia que estás haciendo habitual. Hombro hacia atrás, el espacio que sea en el cual quepa apenas tu torso, y dejamos caer hacia adelante, sin hacer fuerza, solamente dejar caer y aguantar. Y ahora, como estoy bien, empezamos en tres, dos, uno, contando, dejamos caer y aguantamos. Dejamos caer y aguantamos. Perfecto. Súper bien. Eso. Quince. Eso, respira, inhala, exhala, inhala, exhala. Si quieres más tensión, aprieta glúteo para que el abdomen sobresalga y te quedas ahí. Si es que estás bien y como estás, perfecto. Treinta segundos, llegamos a los dos minutos. Y aguanta. Inhala, exhala, inhala, exhala. Bien lento y profundo. De cuatro a seis tiempos. Nos concentramos netamente en la respiración. Cinco, cinco. Parar, seguir, parar, seguir. Eso. Un minuto, nos queda un minutito más. Eso, aguanta bien. Uno, quince. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Eso. Aguanta, inhala, exhala, inhala, exhala. Olvidar el tiempo, solamente yo te digo el tiempo. Treinta segunditos más, solamente preocupado en aguantar. Aguanta, aguanta, aguanta. Fuerza sobra, fuerza sobra. Eso. Uno, cuarenta y cinco, quedan quince. Vamos, vamos, súper bien. Queda poco, queda poco, queda poco. Eso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, descansa. Descansa. Bien, súper bien. Se nota que yo vaya aumentando, la fuerza. Ya estamos bien. Bien, para el próximo ejercicio vamos a ir un poquitito de abdomen, bien suavecito, con lo cual nos vamos a mover hacia atrás, y vamos solamente a levantar las rodillas. Si es que hay más fuerza, se extienden las piernas hacia delante, o hacia el costado. Si es que no ir jugando, ir moviendo. Si es que nos movemos, la idea es que sea lo más lento posible, que sea didáctico. Mientras nos estemos moviendo, tengamos las piernas arriba, en todo momento estoy flexionando el abdomen. ¿Ya? O estático, que es más simple, más fácil, y si nos movemos, que sea muy poquito. Si es que nos cuesta incluso hasta levantar las piernas, nos tomamos atrás, hombro hacia atrás, y nos quedamos aguantando. Si sentimos que hay un poquito más de fuerza, sacamos las manos. ¿Ya? Empezamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno, contando. tomamos atrás, hombro hacia atrás, y aguanto. Y aguanto. Si empieza a dar un poquito de fuerza, voy probando. Voy soltando, y si es que aguanto, aguanto un poquito, trato de estirar, bien de a poquito, bien tímidamente, y si siento que de repente se va la fuerza, me aguanto un poco. Respiro profundo, espero que se calme un poquito la respiración, y vuelvo a intentar. Treinta segundos, vamos a hacer tres minutitos. Hombro hacia atrás, pecho hacia adelante, la espalda lo más cerquida posible, y aguantamos. Perfecto. Se aguanta. Cinco, cinco. Un minuto, nos quedan dos minutitos más. Hombro hacia atrás, rodillas hacia arriba, y aguanto. Y aguanto. Uno veinte. Eso. Uno treinta, o mitad de camino, si nos cansamos, aguantamos un dato, hombro hacia atrás, es que nos cansamos, aguantamos un segundo, a que baje el ritmo cardíaco, y después vuelvo a intentar. Más despacito, más despacito. Y si quiero tratar de estirar las piernas, lo hago también con el apoyo de las manos bajo las rodillas. Y voy de a poco estirando, más en fuerza, voy estirando y aguanto con la mano, así me voy descansando harto. Hombro hacia atrás, y aguanto. Y aguanto. Eso. Dos quince. Quiero más tensiones, tiro, abro, y aguanto. Me canso y aguanto. Después vuelvo a estirar, estiro, estiro, aguanto. Aguanto. Dos treinta, treinta segunditos más. Eso. Si quiero que te lo dejas, dejando que las piernas caigan, hombros bien atrás, para que se estiren las piernas, que me molesten los tensores de cadera, que me moleste el cuerpo, que se canse. Dos cinco cinco. Estamos casi. Tres, dos, uno, descanso. Descanso. Descansamos un minutito. Y seguimos. Próximo ejercicio. Vamos a hacer un poquito de fuerza con los brazos. Vamos a hacer un poquito de tensión en los hombros. Vamos a hacer un poquito de pike push up. Vamos a hacer ambas versiones. Versión medianamente tenso. Las piernas un poquito abiertas. Más abiertas que el ancho de hombros. Posiciono las manos. En este caso estoy al ancho de mis hombros. Y le voy a dar una mano hacia un costado y otra mano también. ¿Qué voy a hacer? Me tengo que inclinar hacia delante en diagonal. Y entonces, ¿Para eso qué hago? Dos cosas. Uno, levanto el talón y mientras levanto el talón dejo que caer el cuerpo hacia delante. Y si es que es poquito, es poquito. Si es que logro dejar caer, aguantar alto, es harto. Cuando me canse, intentarlo siempre. Rodillas al piso, bien abiertas, y lo mismo. Levanto los talones y me dejo inclinar hacia delante. Lo mismo. Y aguanto. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer por dos minutos. Ya. Ya. Vamos a empezar en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Contando. Entonces me posiciono. Dejo caer el dedo hacia delante y levanto los talones. Eso. Bien ahí. Bien Rodrigo. Hombros hacia atrás. Junta la escápula, las paletas, la espalda. abierta un poquito más las piernas hacia los costados y aguanta. Veinte. Treinta. Cuarenta. cincuenta. Hombros hacia atrás. Esto. Bien ahí. Súper estirar espaldas. Perfecto. Eso. Un minuto, nos queda un minutito más. Si eres ahí, ocupa las rodillas. Eso. Súper bien. Rodillas hacia un costado. Manos abiertas. Plantamos los talones y en diagonal hacia delante en la cabeza. Perfecto. Eso. Uno veinte. Llegamos a los dos minutos. y aguantamos. Ya aguantamos. Ya aguantamos. Eso. Ya aguanta, ya aguanta, ya aguanta. Plantamos los talones. La cabeza caiga y el diagonal hacia delante. Uno cuarenta. Quedan mil segunditos más. Quedan diez segunditos más. Cuatro, tres, dos, uno, descansa. Súper bien. ¿Cómo lo sentiste? Estoy muteado. ¿Ah? No, si no, no estás muteado. No te preocupes, no haya ruido tampoco. Ya lo digo. Mostrar lo que sufro. No, no te preocupes. Mira, como te diste cuenta, el sufrimiento cae menos porque igual te ayudo en eso. Así que, mientras hay energía, compadre, uno tiene que intentar no más. Próximo ejercicio vamos a hacer un poco de hip thrust estático. Ah, no, voy a ocupar la cama mejor que esta atrás. Acá tengo una cama, puedo ocupar un sillón, puedo ocupar una silla. Acá nos vamos a deslizar hacia abajo. Tienes que ver, si es que te molesta mucho la espalda baja, esto que vamos a bajar, que a deslizar, va a ser poco. Lo mismo, talón a un costado, al otro costado, y aprieto gluteo arriba. Si es que quería un poco más de tensión, talón al medio y una pierna cambiando cada 30 segundos. Si es que no, talón al costado y aguantamos. Vamos a aguantar cinco minutos igual. ¿Por qué tanto? Porque el músculo, glúteo es un músculo grande que necesita una mayor cantidad de tensión. Voy a hacer con la silla, eso sí. Como guste, ni un problema. También si te acomodo, ¿puedo ocupar el sillón de atrás también? Pero no puedo... A ver... ¿Ves si es que te acomoda? Pues es que no, hazlo con la silla. No sé si me servirá. Vamos a ir, inténtalo. Échete hacia atrás. Eso, deslízate nomás y apóyate, eso, y levanta. ¿Te molesta? ¿Te incomoda? No, o sea, tendría que tener los brazos así nomás. Ya. O los brazos abajo, ¿cómo te acomodas? Tres, dos, uno, contando. Y si quieres con los pies, eso, aumenta hacia los costados y levanta el glúteo. ¿Te molesta la espalda abajo o está ahí bien? Está bien. Ya, bacán. Quince segundos, recuerda, estamos a hacer cinco minutitos. veinticinco. Treinta segunditos. Recuerda, nos tocamos con las manos el glúteo y vamos sintiéndose que está activado. Si es que no está tan activado, podemos hacer dos cosas. Uno, avanzamos hacia los costados con los pies, o retrocedemos con los talones de la misma forma con las piernas bien abiertas hacia atrás y apretamos y volvemos a levantar arriba. Eso. Un minutito. aguantando. Aguantando. Inhala, exhala, inhala, exhala. Eso. Eso. 1.30. 1.30. Aguantando. Aguantando. De verdad, vamos a hacer cinco minutitos. un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Dos minutos. dos minutos. Eso. Dos. 10. Inhala, exhala, inhala, exhala. Eso. Y aguanta. Y aguanta. 2.30. Vamos a mitad de camino. Si vas cansando un poquito, puedes bajar el glúteo unos segundos y volver a subir. Si es que no, realmente lo aguantamos de corrido. Eso. Eso. Aguantando más. Tres minutos. Nos quedan dos minutitos más. Eso. Tres quince. Eso. Bien tenso. Si quieres, si te acostumbraste, si nos está tensando, avanzamos con los talones y los costados y volvemos a apretar el glúteo. Si es con la mano, nos tocamos el glúteo, sentimos si es que está bien activado o no. Y en base a eso, vamos a ir aumentando o disminuyendo la tensión. cada vez queda menos, cada vez queda menos, Aguantando. Aguantando. Eso. Cuatro minutos, nos queda un minutito más. ¿Me puedo avisar al treinta? ¿Oca? Al treinta. Cuatro veinte. Sí, sí. Cuatro veinte. Otro veinte. Veintiocho. Cuatro treinta. Los últimos treinta segunditos. Bien, súper bien. Perfecto. Bien. En rosa. Harta energía, harta energía. Pura fuerza. Cuatro cuarenta y cinco. Estamos casi lo último, casi lo último. Cuatro cinco cinco. Cinco ocho, cinco nueve, cinco minutos, descansa, baja lentamente. Próximo, vamos a hacer. ¿Cómo, cómo vaya todo esto? Hostia. No, ha sido fuerte. Ya, no, pero ahí bien, pues, te lo he bancado súper bien. Eso significa que te resultó, te resultó. Ya, Amparo, ahora algo bien, bien simplecito, manos abiertas al ancho de hombro, lo mismo que las rodillas, o en este caso la rodilla también, vamos a colocar una rodilla un poquito más al medio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a levantar como perrito orinando. Si en delante hicimos el ejercicio de abdomen, ahora esto va a ser glúteo. Entonces colocamos una rodilla en medio, y levantamos la rodilla hacia el costado. Y si es que hay fuerza, estiramos la pierna. Si quieres, cambiamos cada treinta segundos, o cambiamos cada minuto. ¿Cuántos son? ¿Un total? Dos minutos por lado. Ya. Ah, por lado, ya. Sí, sí. Entonces, hacemos, hacemos un minuto, otro minuto, descansamos, y un minuto, y un minuto. Si es que está muy pesado, cambia cada treinta segundos. Ya. Ya, empezamos en tres, dos, uno, comienza. ¿Está? Eso, bien. Te mejora igual la suya. Súper. Diez segundos. Eso. Quince. Inhala, exhala, inhala, exhala. Eso. Veinticinco. Treinta segundos. Puede que no los treinta, cada un minuto. Como gustes, como te acomodes, como te estés sintiendo. Y aguantamos. Y aguantamos, y aguantamos. Inhala, exhala, inhala, exhala. Nos quedamos pegados con algún punto fijo. Y le damos. Cincuenta. Dale. Eso. Cinco, cinco. Cinco. ocho, cinco, nueve. Un minuto. Cambio. Pulsión al medio. Y levanta. Contando. Levanta un poquito más. Recuerda, la rodilla, la altura y la cadera. Eso. Esa cuesta más. Esa cuesta más. Vamos a levarte bastante. Hacer fuerza. Si querés, apoya un poquito con la mano para que puedas subir. O la va ahí aguantándonos. Eso. Eso. Ahí sí. Da poco error, da poco. Ir intentando. Quizás coloque la rodilla de abajo un poquito más al medio para que tenga ahí un ángulo más fácil para levantar la rodilla. Eso. Dale. Uno cuarenta. Eso. Dale. Eso. Fuerza para subir. Fuerza para subir. Claramente es a la pierna de él. Ole bastante más. Dale. Dale. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Descansa. Vamos a descansar un minutito y empezamos nuevamente desde el ladito malo. Bueno, si te diste cuenta, como levantaste las piernas, tenía una descompensación siempre con el lado izquierdo. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer en general? Cuando tú que haces ejercicio de pierna, tú siempre empiezas por el lado débil. Mira, uno innatamente, cuando uno empieza a hacer un ejercicio de un lado, uno siempre empieza a escoger un lado innato. Ese es el lado fuerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando hagáis la primera preferencia, por ejemplo, empecé a ir por el lado malo. Entonces, vamos a tratar de no sobrepasar el lado malo. Así le damos toda la atención para que vaya haciendo un poquito más. O si es que no, con el lado malo también hacer un poco más. Eso siempre vuelve a ayudar. ¿Con el lado bueno tengo que empezar? No, con el lado malo. Siempre todo con el lado malo. Siempre con el lado malo. Eso nos va a ayudar un montón a empezar a dar equilibrio al cuerpo. Y esto nos pasa. A mí también me pasa. O sea, de repente me empiezo a cargar más a un lado que otro. Pero si uno tiene claro, si uno perpetua esa, esas son lesiones sí o sí. A la larga. Ya lo digo. Va a empezar nuevamente. Recuerda, empiezo por el lado malo. Empezamos en cinco. ¿Por el lado malo? Sí, sí. Lado malo. Cuatro. La rodilla, la que está abajo, un poquito más al medio. Tres. Dos. Uno. Arriba. Perfecto. Eso. Si les baja un poquito y pega una patada más arriba y aguantar. Si es como por ejemplo cuando estés con la rodilla, pega así y aguantáis. Eso. Ahí subió un poco más. Perfecto. Cuando sientas que va bajando la pierna, bajando la fuerza, la bajáis un poco natural y pegáis una patada fuerte hacia el costado y te mantenís arriba. Eso. Ahí está. Perfecto. Ahí te resultó. Buenísimo. Índigo. Eso. Vamos. Treinta segunditos. Ya aguantamos. Ya aguantamos. Eso. Vamos. Cuarenta. Concentra. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Eso. Vamos. Vamos. Queda un poco más. Queda un poco más. Eso. Vamos. Eso. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio. Va bien, va bien, va bien. Tú me decís, ¿cuándo? Cuando estés bien, le damos a otro lado. Es como casi. Sí, obvio. Está bien, Pupra, está bien. Cada vez estáis aguantando mejor el entrenamiento. Contando. Eso. Y de nuevo, hasta un poquito baja la rodilla, bájalo un poco y pegó una pata para arriba. Y subís la rodilla. Eso, ahí estáis. Perfecto. Y cada vez que vaya bajando, lo mismo. Le dejáis caer un poquito, que descanse. Boom. Pataba arriba. Veinte segundos. Treinta segundos. Vamos, queda poquito, queda poquito. Parar, seguir, parar, seguir, parar, seguir. Eso. Cuarenta. Porro, queda poco, queda lo último. Diez segundos. No queda nada, no queda nada. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Descansa. Gracias. ¿Cómo se roba? Bien, podría más, pero tengo. Me van a llamar por teléfono. No te volví, Roro. Mira, por lo menos resultados positivos. Te resultó bien el quemador. Te resultó bien el colágeno. Te resultó bien el magnesio. Tenís más energía. Tenís más fuerza. Y estáis reduciendo talla. Y está mejorando tu espalda. Así que vamos bien. Cuéntanos, compadre. Y nos vemos mañana. Vale, gracias. Cuídate que estén bien. Cuídate que estén bien. Te veré.